¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues, a ver, lo primero es que después de tanto tiempo lo único que me queda decir es, bueno, pedir perdón a todos mis suscriptores, ya me hayan seguido por el ARC, por el Battlefield o por todo en general, ¿no? Porque les guste lo que hago, pedir perdón, la verdad es que se me ha juntado el verano con que me he hecho un ordenador nuevo, luego después de mucho tiempo el ordenador me ha dado bastantes problemas, instalamos el Windows 7, daba problemas, el Windows 10 que lo he comprado me daba problemas y al final lo hemos solucionado con el 8. Y ahora sí no hemos solucionado todas las cosas porque mis cascos Logitech, pues, no sé por qué, después de, con este ordenador que me he hecho nuevo, que ya en vídeos próximos haré como una especie de unboxing de mi ordenador nuevo, la verdad es que me he gastado una pasta y un ordenador cojonudo, sinceramente. Y, bueno, ya os diré lo que le he metido, pero vamos, sí, lo primero pedir perdón, la verdad, no sé, yo creo que son dos meses sin subir vídeos. También lo necesitaba un poco porque es un poco cansado, pero no cansado en el sentido de, a mí me da igual hacer vídeos y tal, ¿no? Pero como que lo tienes que sentir, ¿no? Cuando haces los vídeos los tienes que sentir y, bueno, entre el verano y todos estos problemillas que os estoy contando, la verdad es que no, pues no he podido subir. Luego, lo que os digo siempre, mi puta conexión, tengo 3 megas o por ahí, y para subir un vídeo de 10 minutos me supone 24 horas, así que me lo tengo que echar un pendrive, lo que os digo siempre, ¿no? Ahí en casa de mi novia, ahí he fallado lo que no está escrito. Y, bueno, beso, chavales, nada, que lo siento mucho, pido perdón y espero que lo comprendáis y que sigamos subiendo, que sigamos creciendo y que os siga divirtiendo lo que hago. Bueno, en principio estamos aquí con el Battlefront, la verdad es que me ha parecido un juego súper, 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 súper divertido, pero tengo que decir algo, algo, algo malo, tengo que decir que, a ver, lo que han metido en la beta, joder, vaya headshots que lleva ese niño. La verdad es que no es de mis mejores partidas, las tengo mejores, las voy a ir subiendo progresivamente, cuando tengáis más monos de Battlefront, ahí es cuando voy a subir vídeos. Y tiene algo malo que es, no sé, me ha parecido, yo creo que será la beta, ¿no? Lo poco que te dan, ¿no? Aparte de que te dan muy poco, lo entiendo, es una beta, lógico, pero, no sé, como que me ha parecido, sales en este mapa, siempre haces lo bien, un pelín, un pelín, un pelín aburrido. A ver, yo sé que he leído en foros, he leído cositas que la gente está muy, muy dividida, ¿no? Yo creo que podríamos decir un 50-50. Este juego, hay al 50 que le gusta, 50 que no, 50 que le parece absurdo y 50 pues que le encanta, ¿no? Pues yo estoy entre el 50 y el 50. ¿Por qué? Porque, no sé, un 50% me ha hecho sentir, joder, pues un juego nuevo, va bastante bien, no tiene casi nada de lag, y el lag que me pueda dar, pues seguramente sea mi conexión, o sea que el juego da la puta madre, el juego va súper fluido, el sistema este de... ahí le meto, pero... Pero bueno, si está entera a la vida, no le sueles matar con un tiro, con el francotirador. Lo que vamos diciendo, si... como novedad está muy bien, ¿no? Bueno, aparte a mí el tema de la guerra de las galaxias, no soy un friki, no llego a ser un friki, friki, friki de la guerra de las galaxias, pero sí es verdad que tengo las seis películas en full HD, me ocupa cada una 12 gigas, y me las he visto, me las he visto todas, y me gustan las películas, me gusta la temática, me gusta todo, ¿no? Joder, vaya hostia se lleva ese. Y la verdad es que me gusta todo. Por el tema de la guerra de las galaxias, el sonido es bestial, las cosas como son, los gráficos son bestiales, las cosas como son, los puntos positivos esos de gráficos y sonidos son cojonudos, y ya os he dicho que va muy bien, no hay lag, bueno, todo eso es genial. Ahora, no sé, me ha parecido tanto este mapa como el otro que ya subiré, que en el otro ya sabéis que se pueden coger naves y tal, el de la... todo el mundo que haya conjugado a la beta, sabe de lo que hablo, el de la nieve, pues me ha parecido un poco entre... me entretengo cuando juego, pero me aburre a la vez un poco, no sé cómo explicarlo, la verdad, es un poco complejo el tema, pero vamos, que sí, bueno, se puede jugar, no sé, ya veremos la versión final, yo como siempre me compro otros juegos, así que me lo compraré igualmente, pero bueno, que dure lo que dure, ¿no? Porque también estuvo muy dividido la gente con el hardline, acordaros, que si eso es una mierda, que si joder, que juegazo, que refresco de juego, como mola, y bueno, pues a día de hoy hay como unos 5 servidores, o sea, no juega ni Dios, entonces yo por esta parte también quería decir, uy, vaya hostia, se lleva ese en el aire, lo que pasa es que no le llego a notar, pero es un buen... es una buena hostia. La gente que me haya seguido por el Battlefield, que no se preocupe, estoy jugando al 4, estoy intentando hacer vídeos del 4, no es fácil, no es fácil porque, bueno, pues yo hace mucho que no jugaba, tomas el shot, hace mucho que no jugaba y la verdad es que, bueno, con paciencia, la gente que me haya subido, repito, la gente que me haya seguido por el Battlefield, que tenga paciencia, porque ahora mismo el hardline no lo juego, simplemente es súper aburrido, me parece un juego que ha perdido toda, no sé, como toda su esencia, sí, ha perdido toda su esencia, así que no os preocupéis, ya vendrá el Battlefield V seguramente, ya vendrá otro juego de tiros como este seguramente, o sea, que a los que les gusten los tiros, no le va a faltar. Pude catar también la beta del Rainbow, ciertamente me da más vicio que este, me da más vicio que este, lo vi un poco también espeso, no sé, ya veremos en las versiones finales, ¿no? Ese es un juego que he sido comprado, porque ya sabéis que hubo muchos problemas con la beta, no la dieron hasta el tercer día, y a mí la verdad que el primer día se me echó la polla y lo compré para que me dieran la beta. Y con las mismas, pues les regalé, te daban otras cuatro betas, y se las regalé a cuatro amigos y estuvimos jugando. Ya os digo, no pude grabar por los problemas técnicos del ordenador, pero bueno, ya si puedo grabar, estoy aquí otra vez. Prometo un mínimo, y esto sí que va en serio ya, va súper en serio, de verdad, porque paso ya de dejaros mal, de verdad, y seguramente haya perdido mucha gente por esto de los vídeos, de no subir, pero prometo un mínimo de tres vídeos semanales, ¿vale? Que yo creo que no está mal, contando con que tuve que hacerlo, renderizarlo, meterle la voz, próximos vídeos le meteré la voz en directo mientras juego, lo prometo, y... y claro, y bueno, luego echármelo en un USB, ir a casa de mi chica, subirlo allí, etc. Imaginaros todo lo que conlleva eso, ¿no? Pero bueno, sí, prometo un mínimo de tres vídeos semanales, ya sea del ARK, que vamos a hacer una serie estupenda, ya veréis, ya sea de juegos nuevos, shooters, y no sé, lo que me pongáis en la caja de comentarios, pues lo vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, ya sabéis, tenéis de fondo esta partida, pero si todo esto que os estoy diciendo os importa la mierda, que también puede ser, y... y nada, la verdad es que el juego, pues no sé, me ha parecido pues entre aburrido y... me entretiene a la vez, no sé, es una cosa rara, es una cosa rara lo que me ha pasado con este juego, pero bueno, oye, me he echado mis partidas, la verdad que esta ha sido... para que veáis que yo no soy un chulesco y no subo siempre las mejores, no ha sido de mis mejores partidas, pero bueno, oye, esta me ha parecido entretenida, ha durado nueve minutitos y medio, me ha parecido también buena para subir un vídeo, y... y no sé, pues ahí lo tenéis. Luego, lo que os estéis preguntando, joder, hablo de una cosa, de otra, de otra, de otra, de otra... Vale, yo os explico. A ver, aquí dice el canelo de una manera, chaval, pero ¿sabéis por qué dice el canelo ahí? Porque estaba buscando un puto botón, tío, en el que cuerpo a cuerpo... en el que cuerpo a cuerpo des, ¿no? Y no... ni la F, ni ningún botón me daba, no sé. Bueno, la gente estará diciendo, joder, es que esta habla de todo... A ver, hace mucho que no subía un vídeo, ¿vale? Por lo tanto, es un vídeo informativo de lo que he hecho, de lo que hago, toma Headshot... De lo que he estado haciendo todo este tiempo... Ay, no me ahogo... Y... os quiero informar en... claro, no se puede informar de todo en muy minutos, ¿no? Entonces, por eso siempre me voy de un tema a otro corriendo, para que... para que lo comprendáis todo, ¿no? No os preocupéis ni lo más mínimo, ya os digo, un mínimo de tres vídeos semanales, seguro. No os vayáis, chicos, que nos vamos a pasar muy bien, de verdad. Y... y os prometo eso, tres vídeos semanales, una serie de... algún juego que os guste, lo que os dé la gana, ¿vale? Sobre todo Shooter, ya sabéis, Camilo Shooter, me encanta. Y... esa es la esencia de mi canal desde un principio. Y... y no la voy a cambiar por nada. No la voy a cambiar por nada, excepto que no haya juegos como ahora mismo, que... que sean de Shooter, ¿no? Bueno, ahora mismo es tanto los juegos... caos, como así, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, sí, tres vídeos semanales, de los vídeos que queráis, me lo podéis poner en la caja de comentarios, y... ya sabéis que podéis darle también al botoncito que hay ahí debajo, que... 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 que os alerta cuando suba un vídeo, ¿no? Para que no os perdáis ninguno. Y nada, chicos, eh... pues eso, os prometo todo eso, ¿vale? Y... y de verdad que lo... que lo voy a hacer. Bueno, espero que os haya gustado el Star Wars, el Battlefront. Eh... si es así, decírmelo, porque tengo más vídeos preparados y voy subiendo. Y... y lo voy comentando con vosotros, ¿vale? Bueno, pues nada, chicos, que los siento mucho por lo que ha pasado y... y nada, no va a volver a pasar. ¡Un saludo, chicos! ¡Chao, chao!